Y estamos en el Teatro Coliseo Español, la aprovecho para saludar a la gente de la Sociedad Española por las atenciones recibidas, a Alberto, que estuvo a disposición de nosotros, de verdad que de agarresco de corazón, también a Cortinera Barra que estuvo encargado de poner las telas en la presentación de cada uno de los chicos integrantes del programa. Mirá, 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 mirá la presentación de Juan Martín. Miguel, Diego, Juan Martín. Carlitos Moya. Alejandro Januzzi también. Y aprovecho para agradecer a toda la gente que fue, agradecerle por supuesto a cada uno de los chicos, a cada uno de los integrantes de Salinas, al profesor, a Juancito Riva, a Natalia, que estuvieron apoyando, estuvieron laburando, a los que estuvieron a cargo de cantar cada uno de los artistas, y al sonido, que lo hizo Mingo Caberlotti con Campanita de Dizzy, la verdad que sinceramente un agradecimiento enorme para cada uno de ellos. Carlitos Alfano con Maxi, a nuestra familia que nos bancan, a los medios de comunicación que nos difunden, me callo de la boca, porque acá comienza lo más lindo de la noche. Llegó la noche y cruzando el Paraná, y daba en mano va el isperito, el isperito, el amor de la noche a la noche a su cantor, a la noche un gran flor. El isperito, que emocionada, buenita de cantar, porque esta serenata es para ella y nada más. El isperito, nada nuevo es el amor, aunque no es muy buen cantor, le improviza un verso así. El islerito formador de esta canción A ti te canta con el alma en su guitarra Bueno, yo quiero ser tu pescador Un grande con amor, la vida entera Aunque en mi voz no soñe con un cardenal Es sincera y lo que va, me sale del corazón Y al final hay besos rojadas de curvo Y bajando las caritas el romance comenzó Esa es la pareja, esa guaridita, baile las banditas Me emocionaba una buenita tentata Porque esta serenata es pareja y nada más El islerito nada nuevo en el amor Aunque no es muy buen cantor Le improvisa un verso así El islerito formador de esta canción A ti te canta con el alma en su guitarra Bueno, yo quiero ser tu pescador Y darte con amor, la vida entera Aunque en mi voz no suene como un cardenal Es sincera y lo que va, me sale del corazón Y así la baila son rojadas de curvo Y bajando las caritas el romance comenzó Y así la baila son rojadas de curvo Y bajando las caritas el romance comenzó ¡Qué romance! ¡Qué romance! ¡Por favor! A ver esas patitas, ¿eh? ¡Eso! ¡Que se caiga el teatro! ¡Eso! No sé lo que estás buscando Ya ves, voy a enloquecer ¿En quién estarás pensando? Sos como la flor, sos mi gran amor Dulce como piel No sé ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué hacer para no ofrecer? Mi amor Yo te quiero tanto Yo te estoy buscando Y no tengo para él Mi amor Yo te doy mi mano ¿Para qué la abrientes? Y no me importa si me haces doler Ay amor, ay amor, ¿cómo puedo ser? Para estar en tus sueños en tu madre Mi amor, el amor, solo quiero ser Como el beso que dorme sobre tu piel Mi amor, el amor, ¿cómo puedo ser? Para estar en tus sueños en tu madre Mi amor, el amor, solo quiero ser Como el beso que dorme sobre tu piel ¡Sapucay! ¡Abrete! ¡Y esto va! ¡Qué bailarina, por favor! ¡Qué bailarina, por favor! No sé lo que estás buscando Ya ves Voy a enloquecer ¿En quién me estabas pensando? Soy como la flor, sos mi gran amor Yo no sé cómo quiero ¡La buena pelea! No sé ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué hacer para no perder? Mi amor Yo te quiero tanto Yo te estoy buscando Y no te encontré Mi amor Yo te voy a ir y vano Para que la frío Y si no, por la chiva te va Mi amor, el amor, ¿cómo puedo ser? Para estar en tus sueños en tu madre Mi amor, el amor, solo quiero ser Como el viento que dorme sobre tu piel Mi amor, el amor, ¿cómo puedo ser? Para entrar en tus sueños en tu madre Mi amor, el amor, solo quiero ser Como el viento que dorme sobre tu piel Mi amor, el amor, solo quiero ser Para entrar en tus sueños en tu madre Mi amor, el amor, solo quiero ser Como el viento que dorme sobre tu piel ¡Eso! Artista también, con señales Vamos a acompañando las espaldas La cadera amanecida Esa que canta el zorrito El que roba las gallinas Y que se queda solito Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Les mandeado en los caminos No le dan a mi comida Anda solo por los montes Me está peleando a la vida Ahí va, ahí va Él lo quisiera alabarse No quiere ser palangar No hay mujer que no florezca Para sorros cada mañana Nadie sabe que tiene hijos Que por sus hijitos lloran Y que por esos zorritos A los que tiene le roban Cuando me le echan los peces Aparecen todos juntos Y en su ruido Yo lloraré Solito se te asegura Y vuelta, vuelta, vuelta Cuando canta con la caja Hace llorar la chilera Y bailarla con la larga Albaja las dos orejas Pobrecito Juan de Monte Ya lo ha tapado la muerte Y ella misma va diciendo Triste que bajó a la suerte Nadie sabe que tiene hijos Que por sus hijitos lloran Y que por esos zorritos A los que tiene le roban Muy bien, fuerte ese aplauso Un aplauso para Miguel y Romina A los cerros tucumanos Me llevaron los caminos Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca Se harán olvidos Y me trajeron de vuelta Sentires que nunca Se harán olvidos Un brillo feliz Llenaba Su canto de azul y negro Y al regresar Y al regresar a los llanos Yo le iba diciendo Mi adiós al cerro Y al regresar a los llanos Yo le iba diciendo Mi adiós al cerro Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdido en la noche Así perdido en la noche También era un brillo Y cariño y samba Así perdido en la noche Se va mi samba Algo en mi fe Algo en mi fe Algo en mi fe Los tucumanos He vuelto en un triste invierno He vuelto en un triste invierno Tan solo el monte y el río Envuelto en mis penas Pasar me vieron Ustedes tienen al mando Envuelto en mis penas Pasar me vieron La luna alumbraba el canto Del brillo junto al camino Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia Del bien querido Y yo con sombra en el alma Pensaba en la ausencia Del bien perdido De vuelta Como ese grillo del campo Que solitario cantaba Así perdido en la noche También viene un brillo Y yo con sombra en mi samba Así perdido en la noche Se va mi samba Para olvidar Y yo con sombra en mi bulun De vuelta Uno de los dos Y yo con sombra en mi samba Aplausos Del bienGold